Música 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos! 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 ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Déjalo, ¡déjalo! ¡Déjalo! ¡Prieto! ¿No lo выпa nechan ante all'entero? Claro, cuando todavía no vienen... Dale Man, dale Gori Dale Nelly Dale Tuku Arriba 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 Dale Gracias. 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 ¡Control! ¡Control! ¡Mármese! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 caballo ha salido este buenisimo en la foto aunque no tiene nada que no ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¡Aca! ¡Mira! 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 ¡Mira que linea de 4! ¡Mira! 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 ¡Bueno! ¿Estás bien acompañado? ¡Sí! ¿Todo bien vos? ¡Sí! ¡Hoy juega! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira! ¡Talquilo! ¡Vamos cabeza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gobinos, veíla! ¡Sorto, sorto! ¡Bien! ¡Bien pala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno pala! ¡Bien! 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 Te estoy diciendo, aquí están los que van Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Vantaja! ¡Vamos! 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 ¡Gol! te miro vos porque es sabero me están sobrando ¡Misuntita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Blanco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Celidino! ¡Vamos! ¡Vamos Blanco! ¡Vamos Blanco! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Juento! ¡Ya se falta un hueso la olla! ¡Ah! ¡Sobre! ¡A! ¡Sobre los de las 30! Bien Guille, bien Te tenés que mostrar Marcelo Mostrar el video del gula gula ¡Gracias! 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 ¡Atento Gorila, atento! 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 ¡Atento Gorila, atento Gorila, atento! ¡Están todos ahí! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, que están todos ahí! ¡Bloque! 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 Gracias. 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 jade que vos te pará, þota la gente no puede ver ló que pasó. Y si para nāgui no sábe que sí. Gracias. 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 Válame los chañón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 y no de la calle más fuerte ¡Dale, dale, dale! ¡Viene huevo! ¡Viene huevo! ¡Venana huevo! ¡Viene huevo! ¡Viene huevo! ¡Vamos! ¡Vamos, various! 15 a 13 ¡Vamos, Edna! ¡Crao! ¡Crao! Porque está rodando, no la va a mentir ¿Qué pasa? Si nos aleja en las penales, a la punta 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 A partir de ahí ¡Crao! Me voy a ver al blanco Porque sus jugadores Me van a demostrar Que ya le da ganar Quieren salir campeón Pero se van adentro Como nos llevo los, que se los llevo todos Me voy a ver a Nancor, porque sus jugadores Me van a demostrar, que salen a ganar Quieren salir campeón, que los llevan adentro Como nos llevo los Hay que jugar en el campo Para ganar, para ganar, para ganar Para ganar ¿Tú la mano al aire? No, no, no 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 Guarda con el tripo de atrás, por favor Nada, te aviso, pudiste estar con las dudas No, 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 no No, te ibas a matar vos, que diferente Más claro Porque te agarras de nada Te agarras de nada Sabes como te vas para atrás Sabes que podrí Claro, porque te agarras Porque ya es suyo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Vamos! ¡Cumplá que jugar! ¡Cumplá, qué jugada! ¡Cuál es tuve aquí atrás! ¡Vamos! ¡Cumplá! ¡Cumplá, píjala! ¡Cumplá! ¡Vamos! ¡Cumplá, píjala! ¡Cómplá, píjala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Hasta la mala! ¡Mierda, sabe, sabe! ¡Papí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos quedan? ¡10, Juan, 10! Cinco quedan. ¡Cinco! Tengo frío, ¿no? Tengo frío, ¿no? ¡Apróximame! ¡Bien Chacra! ¡Bien! ¡Buena! ¡Dale Chicho, dale! ¡Dale Pantú! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!